Con río y montaña, con áreas verdes, bosque y huerto experimental, el Liceo de Loja te espera para compartir aprendizajes, ciencia y valores trascendentes en sus aulas equipadas con tecnología, con amplias canchas y parqueo. Inscríbete y matrículate, desde inicial 3 años hasta tercero de bachillerato. Informes al 099-680-7743. Con el Liceo de Loja, plasma tus sueños y llega más allá. ¡Gracias!